Bien, de nuevo a ustedes, en esta serie con los famosos, hoy, como la avancé, tenemos al Google de los deportes, que es el que mayor conexión internacional tiene, porque todos los medios internacionales hacen eco de su noticia, de la noticia exclusiva que él da, y además, y los coronistas de aquí lo envidian por eso, porque como son localistas y él es internacional, pues entonces lo envidian, exceptuando a mi amigo Frankie Mirabal, que es internacional también, y a mi amigo Pujol, Jansen Pujol, que son súper estrellas, no hay más coba para ti. Me he quedado, me he quedado como en... No, no, ya no hay más coba. ¿Le faltó algo, jefe? ¿Cuál? El escudo, el escudo de ese gran pueblo de Bánica. El escudo de Bánica. Por cierto, por cierto. Ese es un labón ese tipo. Por cierto, Jerry, mi hermano, me acaba de escribir, Carlos acaba de mencionar a Bánica, y hay júbilo allá por eso. Claro. El escudo de ayer. ¿Eh? El escudo de ayer. Que ahora es que está llegando. Carlos, pero a Bánica, yo le voy a hacer este consejo. A Bánica, que ya me ha dado una reunión con su senador, que nunca habla de Bánica, que yo sepa. ¿Ustedes han oído al senador hablando de Bánica o de Lea Piña alguna vez? Eso lo conoce. Que yo sepa. Él me pelea diciendo, tú nada más hablas de Bánica y no me... Que yo sepa. ¿Él ha hablado de Lea Piña alguna vez? Que yo sepa. ¿Ha propuesto algo para Lea Piña? Que yo sepa. Nada. ¿No me entiendes? Pero es posible que lo haya hecho. Yo no me he inspirado. No, y él está haciendo su trabajo como oposición, Carlos. Claro, uno quizá no puede estar de acuerdo. Sí, me parece que se ha quedado nada más en la retórica política. Y no ha pasado de ahí. Pero no lo estoy criticando. Ese es su estilo. Antes de abordar los temas de deporte, felicitar a la alcaldesa de mi pueblo de Bánica, Giselle Santana. La picate. No, no. Oye esto, Carlos. Giselle Santana, que va a su tercer periodo, indestructible, acaba de convertirse en la alcaldesa, en términos porcentuales, con el más alto porcentaje de votación, casi un 85%, así es que una bajadora. Felicitaciones, se ve que está haciendo un buen trabajo. Formidable. Tú vas a Bánica y tú piensas que está en la zona colonial, de verdad, de verdad. ¿La zona de quién? Que tú vas a Bánica y tú piensas que estás en la zona colonial. Sí. Tú puedes ser menos exagerado de ahí. Es más, te voy a traer imágenes. Fautino, sácame del satélite las imágenes de Bánica. Te voy a buscar. Sácame dos o tres imágenes de Bánica. Y se las voy a mandar a Fausto ahora. No, no, esa no. No. La del satélite de Fausto. No, cómo está. Tú me vas a mandar una callecita que hay donde hay una iglesia. No, 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 Bánica está muy lindo, Bánica está muy lindo. Claro. Bánica está muy lindo. Un momentito, Bánica. ¿Cómo van los deportes? Fíjate, Álvar Pujols, Carlos, ayer ya fue oficialmente ya nombrado como el manager de los Leones el escogido para este año que se avecina, esta campaña que se avecina. Pujols, que ustedes saben que ya se retiró en grandes ligas y que en el 2028 no tenemos duda que va a ser electo a Cooperstown en su primera oportunidad. Y no hay dudas de que para la pelota en Bernardo Dominicana, Carlos, tener a Álvar Pujols como manager en cualquier equipo, eso es ganancia. Es un plus, un valor agregado por lo que significa Álvar Pujols dentro y fuera del terreno de juego, obviamente, por lo particular y lo suyénero de esta liga. Hay que destacar que fue un acuerdo a dos años con una opción del equipo. Pero yo no quise haber que el escogido de que empiece a amar y que despidan a Pujols. Yo no me imagino eso. Bueno, pero debo decirte antes de irnos a la pausa que el que debe estar temblando, pero temblando, es Gilbert Gómez. Gilbert Gómez puede ser hijo de Pujols. Gilbert Gómez está temblando. Gilbert puede ser hijo de Pujols. Sí, sí, sí. ¿Qué la verdad? Vamos a la pausa, yo digo.